Hoy hubo una reunión en la mañana, se presentó un nuevo comandante de la Guardia Nacional aquí a nivel estatal y a nivel local y sí tendremos coordinación, estaremos trabajando coordinados como se hace con las diferentes instancias federales y estatales. Ellos acaban de llegar, todavía están en la fase de planeación, ya en su momento conforme vaya avanzando este esquema lo daremos a conocer más a detalle. Ahorita por lo pronto decir que ya tenemos comunicación con ellos y estaremos trabajando de manera coordinada. Recordemos que la reforma constitucional establece que la Guardia Nacional es una corporación policial, entonces ellos ya están facultados para poder ser primeros respondientes, es distinto a por ejemplo la operación que tenemos con Sedena en donde el ejército requiere siempre un primer respondiente, en este caso no es así, ellos constitucionalmente tienen facultad para hacer el IPH. Cualquier institución que venga a sumarse las acciones de seguridad que estamos llevando a cabo las autoridades municipales y estatales es bienvenida, sobre todo cuando viene estado de fuerza adicional, me refiero a patrullas, elementos y mi opinión es que pues tengo buenas expectativas, vamos a trabajar junto con ellos como lo hemos hecho con el ejército y con otras autoridades. Siempre hemos estado muy agradecidos del apoyo que nos ha dado el ejército y creemos que podremos trabajar también con la Guardia Nacional.